¿Qué harías si este fuera el último campamento de tu vida? Lucas, yo, ¿qué harías si este fuera el último campamento de tu vida? Dennis Ahora, este último campamento... ¿Qué cosas odias de los campamentos? Mira, lo principal que odio de este campamento es que te hacen limpiar Cuando vos pagaste No, sinceramente Yo pagué y no tomé por qué hacer Yo tengo que comer y bueno, en mi casa sí, pero ahora no Me vengo a despejar Hola Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué no harías? Hola Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Yo no vengo a la hora Hola Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? El último campamento de tu vida Rompería la regla del campamento Se vio muy buena esa Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? No me juntaría con nadie de ustedes ¿Qué harías, Vivi? ¿Qué harías? Nadie de cuando no Te disfrutaría de estar más con ustedes Cada vez más tierna Es mentira eso Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? Si fuera el último Me subiría al escenario a contar Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Voy a tirar el baterista y me pongo a tocar yo ¿Qué harías? Tiro el baterista y me pongo a tocar yo ¿Qué harías? ¿Qué harías? No dormiría Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Tener una rozada para no tener frío Si fuese el último campamento de tu vida No sé, lo saludaría a todos y le daría un abrazo a todos Si fuera el último campamento de mi vida ¿Qué harías? No sé, lo saludaría a todos 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 ¿Para qué canal es esto? Visión, visión de obturna ¿Y qué tengo que hacer? Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? Pasarla bien Harías todo lo que no hice Todos los campamentos ¿Y fue el último campamento de tu vida? El último Si fuera el último campamento de tu vida, ¿qué harías? El último campamento de mi vida, trataría de evitarte a vos. ¿Qué haría si fuera el último campamento de tu vida? ¿Qué haría? Rompería las reglas y haría lo que se me antojara los 4 días enteros. Pero no lo puedo hacer, es que me despierto toda la noche y faltan a todas las reuniones. ¿Qué harías si fuera el último campamento de tu vida? Le entrego todo ese momento, todo. Le daría todo a señor. ¿Y quién lo harías? Y tomarlo a la ligera. Creo que Dios tenía una palabra, algo me trajo y una palabra para mi corazón. Aprovecharía el paso. ¿Hay algún component que no puedo olvidar? Sí, una es que el señor me confrontó con las amistades. Me decía que quería todo de mí. Incluso había unas amistades que no me hacían bien, entonces no tenía que dejarlas para, bueno, para agradarle a él. Así que bueno, no me olvido. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué haría si fuera el último campamento de tu vida? ¿Qué haría si fuera el último campamento de tu vida? ¿Qué haría, a ver? Lo disfrutaría más que nunca. Buscaría a Dios y haría amigos y trataría de disfrutarlo lo más posible. Y bueno, ¿qué haría? Y haría lo mismo que mi esposa. ¿Qué pasa si te haría? Trataría, trataría de disfrutar a lo máximo en cada momento de la reunión. Tener nuevos amigos, nuevas esperanzas. Dejar un precedente, una marca. Que nadie se olvide de mí. Que nadie se olvide. Que nadie se olvide. Lo que hago siempre. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Si lo que hago, me gusta. Si es lo que estoy, es lo que quiero estar. Y si lo estamos disfrutando, sigamos disfrutándolo. No cambiamos nada. ¿Qué no harías? No cambiaría. ¿Qué harías si fuera el último campamento de su vida? Me despediría. 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 ¿Qué harías si fuera el último campamento de tu vida? Me despediría. ¿Qué no harías? Me despediría. Me despediría. ¿Qué no harías? Ir a dormir. Hey Grosso. ¿Pensabas venir al campamento de la noche que viene? Voy a tratar. ¿Qué harías si este fuera el último campamento de tu vida? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? ¿Qué harías? Espera mucho más para tu vida Sí, en este momento le pediría que se conviertan todos los que están ahí enfrente todas las casas estas que sean todas para el señor ganado ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? Me dejaría de jugar al final dejaría de ganar por dos veces el último día Sí, invertiría también ¿Cómo? Sí, también Gracias por comunicarse conmigo ¿Qué harías si fuera el último campamento de tu vida? Yo lo haría Yo lloro ¿Qué harías? Si, ¿qué? ¿Si fuera el último campamento de tu vida? ¿Si fuera el último campamento de tu vida? Si fuera el último campamento de mi vida hacer lo que voy a hacer dentro de 5 minutos cantar arriba del señor ¡Gracias! ¡Gracias!